¡Vamos! Por suerte pudimos volver a sumar, que hacía rato no lo hacíamos. Yo creo que mejoramos bastante en lo actitudinal, en lo ofensivo. Tuvimos muchas situaciones de gol, no las pudimos convertir. Y bueno, otra vez la pelota parada se nos complicó y de la única manera que nos podían complicar era esa y no hicieron el gol así. Pero bueno, hay que seguir trabajando, que esto todavía queda un montón y no tengo duda de lo vamos a sacar adelante.